Oye, la gente que se reinventa y que echa para adelante, nosotros aquí tenemos un segmento que esto sí, que encanta. Y a ustedes también les encantan las actividades. En los baby showers, en los cumpleaños, en los cumpleañitos en la casa. Mira, la mezclita de mami. Desde muy joven, creó una receta especial para hacer sanduichitos de mezcla. ¿A quién no le gustan los sanduichitos de mezcla? Por años, ha sido la favorita de su familia y de las personas que la aprueban. Comenzando la pandemia, motivada por su hija menor, su hermana y su padre decidió reinventarse. Desde mayo de 2020, están deleitando el paladar de muchos con el amor de la mezclita de mami. La consigues en las redes sociales, así mismo. Mira, la mezclita de mami en Facebook e Instagram. Esto sí que yo voy a tener que llevarme. ¡Qué rico! ¡Oh, oh, oh, oh! 6, 4, 2, 19, 90, la mezclita de mami. ¡Ea rayo! ¡Ea rayo! Mira. Tú sabes que Tatín, en los cumpleaños de Né Chiquito, se lleva una loncherita para eso mismo. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, gana. Vamos arriba. Para llevar, Tatín, para llevar. Por si acaso. ¡Ea rayo! ¡Ea rayo!